¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby Vamos a resonar a Gucci Gremlin Aitan Balochir Oficial Mafia Chilena Vamos a ver este tracito, este videíto ha sido hecho por Spanchito En nuestro canal, o sea, sí, sí, sí he visto por ahí Así que vamos a ver qué tal está esto Ahora que salgo pa' la calle, chafiera Ya le contaron que me voy con quien quiera Con esta baby ya no hay quien te fiera Y sigue se espera Ahora que salgo pa' la calle, chafiera ¡Yo! ¡Ese adelantaría, ¿verdad? ¡Ese adelantaría! ¡Ese adelantaría, chafiera, 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 chafiera! ¡Mira todas las cañazas, qué chévere se toma! Está guay, me gusta la dinámica del video Y el beat está pesa Hasta que se lanza West Trabs, ¿eh? Que la firma está más cara ahora Tanto M que tenemos contadora No paramos hasta que los diamantes no dejen ver la hora Big Mose Big Rocks, Big Chain, Big Blacks Volado en Miami, Fulukero en la Champ Champion, ganador de plata, magnate de knock-up Hace rato que piramos, dalado a todas las rats Gucci, Gremlin, Atta y Lin, yo estoy... Fuerte, me gusta, son bien oscuros sus tracks Más bien esos sonidos medio dulces, así como el pianito y la vaina Lo hacen sentir más macabro Macabro, sí, tal cual Pero es criminal O sea, son sonidos que jalan de arranque Es como que, tú escuchas y es como que te quedas... Te ponen en la misma tensión toda esa vaina esta fina Sí, sí, sí Más despierto que ustedes, mucho drippy Y en el cuello oro en breve Y en no hay nieve, como mueve Voy a reventarte todo eso que tiene atrás Estamos en Chile, barco es que está aquí Nunca se ha vendido crack Villa Francia con los R, parecemos Favela Compramos clope, la aprobamos Y al party en B&M track F&Y, SSG, alright Claro que ella es la Zoe y el otro es el español, también Creo que sí, todo Sí, mira, el que estuvo en su colección es el Pablo Voy al party en B&M track F&Y, SSG, alright P, gali, gali Tengo una vez alta gama Ya no uso tarjeta B La caleta está en el G La Gucci parece Uzi Porque este no he puesto el chi Y mi drink no es de aquí Es de París, Versace, Versace, los Gucci y el B B, B, suena la máquina, cuantas billetes Mi hermano está preso y otro con grilletes Si no es para comprar, para acá no son 20 Si no vaya a comprar, del punto ya vete Llamo a la banda y saca los juguetes Tu huella la miro, como tapete la paso pisando Soy un Gucci Gremlin Me tomo esa perco Sabiendo que era fake El palito para esto es como que en casa Exacto Parte, parte Libertad para el Sosa Mi teta fue el pantano Y la droga a mi esposa Guzzi Gremlin Me imagino que al decir libertad para el Sosa De repente grabó su chateo Cuando el Sosa todavía estaba No, no, no No, no No, no 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 Está bueno esto. Me gustó, me gustó. Muchísimas gracias a la idea de Ayrton Palucci. Muy duro.